Bodega Trivento inauguró una nueva muestra en su moderno espacio de arte, denominada Atemporal. Los protagonistas fueron la artista plástica Magdalena Venegas y el fotógrafo Luciano Papalardo. Además, en ese contexto se degustó del vino ícono de esta bodega. Estamos en Trivento presentando una nueva muestra que se llama Atemporal, estamos muy contentos, de Luciano Papalardo y Magdalena Venegas. Es una muestra que es muy homogénea, muy linda, es todo blanco y negro, por ahí es difícil de hacer algo interesante, solamente monocromático. Este evento es muy especial porque estamos presentando nuestro vino ícono cosecha 2012, que es una cosecha donde festejamos los 100 años del viñedo, de donde provienen las uvas, que dan origen al vino. Es un Malbec de Luján de Cuyo, un vino ícono, tiene una enóloga mujer, así que todas cosas lindas, románticos. Estamos felices. La bodega nos ha recibido bárbaro, la verdad que se han portado muy bien, están en todos los detalles, me parece un lugar, la sala es divina. Habrá más o menos nueve, ocho obras. Tratamos de, es casi todo gráfico, he puesto apenas dos pinturas que son últimas, dos últimos trabajos que hice. Después hay dibujo y grabado, que es específicamente a lo cual yo me dedico. Son fotografías de autor, en general son paisajes, hay algunas fotos de viajes, que están por allá, las pueden ver. Entonces, toda fotografía analógica, de películas, todas copias hechas en laboratorio por mí, que me gusta mucho. Es algo que, uno puede estar en contacto con el material y realmente verlo evolucionar y verlo trabajar. Bueno, a mí me gusta mucho. Esto es un vino ícono, de mucha estructura, mucha elegancia, muy complejo. Proviene de Luján de Cuyo, la zona más famosa del Malbec en Mendoza. Es un vino muy elegante, complejo, con paso por barrica. Hoy tienen la posibilidad de probar Golden Malbec, un vino que también tiene paso en barrica durante un año. Muy buen Malbec de Luján de Cuyo y también un espumante, Brut Nature, que es un espumante elaborado con Pinot Noir y Chardonnay.